muy buenas noches para todos y todas bienvenidos nuevamente a estas charlas que el canal de peregrina maría ha querido realizar con todos ustedes en esta formación o conocer un poco más de lo que la iglesia nos propone frente a los diferentes temas como son solemnidades como la de hoy san pedro y san pablo temas de las vocaciones de la santísima virgin maría que nos ayudan a crecer espiritualmente realmente de una manera muy especial conociendo cada una de estas cosas que nos enseña la iglesia católica entonces doy una bienvenida para los que no me conocen y es primera vez mi nombre es un jairo neira profesor de sagrada escritura predicador católico y animado del estudio de la palabra acá en la ciudad de bogotá colombia entonces es un gusto compartir con ustedes hoy un tema muy especial realmente es muy especial es global porque es la solemnidad de san pedro y san pablo san pedro aquel hombre que jesús llamó para que iniciara ese proceso de conocer todo lo relacionado con cómo nosotros podemos ser digamos tener a san pedro como un ejemplo de aceptación al llamado que jesús nos hace y la otra es también también nosotros presente a san pablo otro de los grandes llamados por jesús en un momento de crisis si era un momento de crisis porque los cristianos eran perseguidos y antes de llamarse pablo que es obviamente todos conocemos que se llamaba saulo y luego por por ese amor a jesús es obviamente cuando acepta la vocación que jesús le pide de ser el apóstol de los gentiles pues ya no sé ya toma el nombre digámoslo romano que se llamaba paulus saulo paulus si así fue bautizado y obviamente pues toma este nombre para seguir esa tarea tan hermosa de llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra en ese momento entonces vamos a iniciar con un momento de oración los invito para que nos coloquemos en una disposición de abrir nuestro corazón a dios por eso la imagen es muy significativa en este momento para que la miremos en una imagen de jesús de rodillas pidiendo esa presencia amorosa del padre en la persona del espíritu santo entonces iniciemos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre de amor te damos gracias por todo lo que nos brindas día tras día te damos gracias por la vida por nuestras familias por nuestros trabajos te damos gracias porque abres este espacio para conocer de una manera diferente profundamente a estos dos apóstoles que aceptaron el llamado de jesús tu hijo a servirle en la en el evangelio en el anuncio del evangelio por eso nosotros abrimos hoy nuestro corazón para aceptar ese llamado que tú nos haces por medio de tu hijo jesucristo para que seamos fieles a ese evangelio a transmitirlo con amor a entregarnos de una manera muy especial a ese servicio que estemos haciendo en nuestras parroquias en esa tarea de ser agentes de pastoral ya sea anunciando la palabra de dios en algún grupo orando haciendo el rosario en diferentes tareas donde tú nos quieres colocar señor te damos gracias por el testimonio de estos dos grandes apóstoles de la iglesia muy significativos pedro a quien tú llamaste de esa manera para que fuera la piedra en la cual tú edificarías tu iglesia y pablo aquel perseguidor que luego se convirtió en apóstol de los gentiles gracias por darnos este testimonio de estas dos personas y comprender un poco más de esta solemnidad que se celebra el 29 de junio día de san pedro y san pablo mamita maría gracias porque tú eres un modelo a seguir a la escucha de la voz del padre cúbrenos con tu santo manto te colocamos en tu presencia las intenciones de todas las personas que se han conectado en esta noche o las personas que escuchen este vídeo prontamente para que los cubras con tu santo manto y de esta manera tú seas la intercesora ante el padre para que esas intenciones que tenemos en nuestro corazón lleguen a él ya sea por salud por trabajo por alguna situación que estemos pasando tú seas esa intercedora intercesora ante el padre y de esta manera las cosas por las que estemos pasando lleguen a una calma y podamos nosotros siempre darte gracias a ti madre del cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén entonces esa imagen que tenemos ahí en pantalla es una pintura muy bonita que encontré en internet pero que si nos damos cuenta siempre esa actitud de jesús frente a sus momentos de oración lo recalco porque estamos en el año de la oración y es obvio que tenemos que estar siempre abiertos a ese encuentro amoroso con el padre entonces iniciemos ya esta primera parte san pedro y san padre apóstol de jesús primer papa si san pablo apóstol de los gentiles uno de otro mártir de la iglesia si y porque san pedro y san pablo se celebran el mismo día una pregunta que pronto porque no fueron separados sabiendo que tenían a veces unos choques cuando tú lees hechos de los apóstoles antes de celebrarse el concilio de jerusalén tuvieron un choque entre ellos por digamos esa forma de llevar el anuncio del evangelio cierto pero luego obviamente cuando se encuentran en roma ellos tuvieron un encuentro muy especial se unieron de una manera muy clara de la tarea que jesús les había encomendado de anunciar el evangelio por eso mueren mártires si ambos murieron de una manera pedro muere en la cruz pero no murió según la cruz normal que conocemos sino que pidió morir con la cabeza hacia abajo y pablo como era ciudadano romano muere decapitado por la tradición romana pero obviamente son datos importantes que debemos tener por acá en el chat nos saludan isabel nos dice buenas noches buenas noches isabel saludamos a los que apenas se están conectando también en este momento entonces origen de esta solemnidad hablemos un poco de por qué estamos celebrando esta solemnidad entonces tengamos muy presente que el origen o en la iglesia toma esto muy importante es que la iglesia celebra la solemnidad de estos santos san pedro y san pablo en honor a los dos grandes apóstoles si san pedro uno de los doce y el primero de los apóstoles roca fuerte en la cual cristo edifica su iglesia y san pablo llamado a ser el apóstol de dios lo dice romanos 1 1 1 si en la cual se dedicó a anunciar el evangelio por eso decimos que la carta a los romanos es un evangelio el evangelio de dios se puede llamarlo de esa manera entonces juntos pues lo digo juntos son honrados como fundadores de la iglesia ambos son los fundadores de la iglesia hablamos de la iglesia de jerusalén dedicada a pedro y la iglesia abierta sí a san pablo porque obviamente por todos sus viajes donde estuvo esos cuatro viajes tan importantes que realizó pues obviamente dejó una semilla en cada una de esas comunidades a las que les escribió también entonces muy importante y obviamente pues cuando se encuentran en el último viaje en roma en tiempos del emperador nerón un emperador muy cruel realmente perseguidor de los cristianos la historia nos dice que toma la iniciativa de acusar a los cristianos de haber quemado roma de haber prendido fuego a roma y por eso obviamente pues pero se desquita de esta manera en el coliseo romano uno de los datos más importantes era como este hombre tomaba a los cristianos y los colocaba allí en las cruces y los les prendía un juego o soltaban los leones frente a los cristianos y por eso se dice que uno de los grandes amor grandes amores tenían los cristianos era lo se dice se relata en los libros apócrifos los libros que no fueron aceptados como canónicos que los cristianos cantaban mientras sucedía esto y obviamente no sentían dolor frente a este momento tan duro porque nerón digámoslo así martirizó a muchos cristianos entonces una de las cosas que podemos resaltar de los libros apócrifos en cuanto a estos relatos frente a los cristianos la tradición cristiana siempre ha considerado a san pedro y a san pablo como inseparables en efecto juntos representaron todo el evangelio de cristo lo resalta el nuestro papa benedicto 16 ya difunto lo resalta muy claramente en muchas de sus predicaciones entonces especialmente en esta solenidad de san pedro y san pablo entonces y quiero hacer la siguiente pregunta para ustedes obviamente porque la iglesia honra opone una fiesta de san pedro y san pablo si uno judío otro romano o uno de la que vivía fuera de la tierra obviamente de jerusalén si vivía lejos de allí pero obviamente quiero que pronto alguien que haya tenido la oportunidad de vivir la experiencia de ir con ricardo en las peregrinaciones a realizar los pasos de san pablo pues de pronto tuvo la oportunidad también de mirar esa experiencia con san pedro si que conocieron ustedes de estos dos grandes apóstoles de jesús estando allá en tierra santa alguno de los que este pronto están conectados con nosotros o ricardo nos puede resaltar un poco esta parte para que la charla sea más participativa a ver puedo participar un poquito solo un poquito claro que sí bueno yo no he tenido la oportunidad de visitar esta zona realmente yo no he viajado por europa pero después de haber estado participando en las dos charlas previas que tuvimos contigo y unido a lo poquito que yo sabía acerca de estos dos hombres maravillosos creo que la fiesta obedece a dos situaciones muy especiales la primera y la más importante es porque son los dos que luchan para mantener la unidad de la iglesia creo que eso es lo más importante y de hecho cuando yo estudio la universidad y estudio todo esto del arte que tenemos oportunidad de tomar incluso arte con algunos sacerdotes pues se les considera como las piedras angulares de la iglesia sin ellos no hubiéramos podido tener iglesia es decir no hubiéramos podido surgir todos los que somos los fieles en este momento sí y luego tampoco creo que debemos de pasar por alto que finalmente pedro su fidelidad la fe en jesús pues es lo que le hace luchar y enfrentar todas las problemáticas que se van en que se van que se le van poniendo enfrente y la otra es que pablo pues es el que comienza a anunciar el evangelio fuera de jerusalén pero también al anunciar el evangelio fuera de jerusalén pues se le presentan una gran cantidad de obstáculos y lucha contra los obstáculos entonces la unidad de fuerzas es lo que logra que nosotros como iglesia nos mantengamos juntos y que nuestra religión pueda prosperar pueda dar frutos al paso de los siglos qué bonito excelente juanita me encanta eso porque son las columnas de la fe cristiana exactamente así es de la fe cristiana dieron su vida a todo lo que jesús digámoslo desde pedro obviamente pedro escuchó a jesús todas sus predicaciones y obviamente desde ahí toma esa iniciativa por eso lo nombra como piedra angular tipo piedra digamos piedra de la iglesia si el primer papa pero de igual manera también fue el primero o sea le dio como esa esa categoría de que él seguía como líder del grupo si líder de esos once hasta que entra esteban y obviamente pues tristemente martirizado pero sigue con la tarea de anunciar el evangelio entonces gracias a ellos se extendió toda esta fe hermosa que tenemos hoy en día y podemos decir que de ahora en adelante una festividad realmente que viene de atrás de mucho atrás si muy atrás no se tiene fecha exactamente pero la iglesia es su fiesta como tal no se tiene el año en el cual se 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 coloca como tal se se declara fiesta pero es el 29 de junio dice la investigación y no me salió año como tal sino se da como la fiesta para ese día ricardo que nos puedes comentar un poco de tu experiencia bueno gracias el yo creo que lo que cada uno tiene es que vive los talentos que dios les ha dado acá a cada uno de ellos por un lado el talento que recibe pedro el gran talento es estar cerca de nuestro señor jesucristo y estar muy cerca de él no es cada vez que tener un jesucristo algún momento nuestro señor algún momento de intimidad regularmente bueno siempre jala o se lleva a pedro con él como diciendo quiero que seas testigo muy cercano de lo que está pasando porque tú vas a empezar a navegar la barca de la iglesia entonces pedro aunque tiene un carácter pues ya sabemos un poco explosivo no el cristiano yo lo que veo en pedro en es que le da estabilidad a la iglesia porque constantemente él hacía referencia de que bueno pues que hizo nuestro señor aquí que hizo nuestro señor ya o sea en su mente constantemente seguramente trae esos momentos de cómo pensaba nuestro señor jesucristo quizá no de la manera como le estoy diciendo quizá no es una manera así racional de decir a ver cómo pensar pero constantemente decía bueno pues nos él se inclinaba a esto él se inclinaba al otro entonces yo creo que por un lado pedro esa estabilidad estabilidad de la iglesia y por el otro lado pablo pues lleno de talentos también en el aspecto súper bien educado muy bien formado bien educado me refiero que no nada más en en la parte su intelecto sino también todo todas sus par todas sus toda su disciplina la manera de cómo trata la gente sabe perfectamente tratar a la gente y esa educación la refleja está pudiendo tratar con todo mundo trataba con gente muy importante y trabajaba trataba con gente muy sencilla y ni a los importantes se les hacía como que bueno de quién es este mal educado porque perfectamente estaba al nivel de ellos ya la gente sencilla tampoco decían bueno ya está engreído de dónde vino porque perfectamente sabía hacerse uno él lo dice no hacerse uno hacerse como como dice pablo hacerse uno a los demás no o sea el hacerme como los demás entonces eso tiene pablo definitivamente a mí me tocó mucho me tocó mucho mi corazón cuando fuimos a ver dónde fueron las primeras catedrales en turquía y ya están destruidas porque hay muchos temblores entonces pues no no tenían las herramientas de construcción ni la tecnología de construcción que tienen ahora entonces pues están en el suelo simplemente hay bosquejos de lo que era y te das cuenta a mí me daba mucha alegría mucha alegría decir nuestros primeros hermanos aquí rezaron aquí rezaron y gracias a ellos nosotros estamos aquí eso tocaba mi corazón de decir aquí y tuve la pila bautismal ahí está la pila bautismal y tú ves el altar no le no no diferente a la iglesia a las iglesias de hoy o sea no no son diferentes a las iglesias bueno a las ya modernas que conocemos hoy que ya son más como en tipo triángulo etcétera sí pero por ejemplo a una a una iglesia de pueblo en méxico o en colombia seguramente o pues no son diferentes a mí me daba mucha emoción esa y también tocó mucho mi corazón a lo de lo dirán los demás peregrinos cuando fuimos a aquellos lugares donde exponían a los cristianos a los leones y vimos yo vi el hoyo por donde entraban los leones y por o sea por mejor dicho por donde salían y era como unos teatros entonces nunca te lo imaginas no pero le ponen les ponían unas rejas unas rejas para que los leones no se brincaran hacia la gente que en mi mente pues o sea pero si tiene razón como no se van a ir con la gente entonces le ponen un atún lo enrejaban todo por los dos lados para que el león no se fuera del del circo y por otro lado que él no se le fuera a la gente y ahí y ahí mataba o sea realmente devoraba a la gente eso tocaba tocó mucho mucho mi corazón de decir aquí murieron las personas por las cuales nosotros estamos aquí o sea a mí me llevó mucho a reflexionar pues estamos viviendo somos herederos de una fe que nos ha costado nada o sea nada porque a esta gente le costaba la vida eso fue lo que a mí me me impactó mucho gracias ricardo por recordarnos toda esta parte tan bonita que tuvieron la oportunidad de ir con los peregrinos a conocer todo este espacio de turquía todo esto por eso quise iniciar para que miráramos desde allí esa experiencia tan especial y como tú mismo dices de resaltar esos digamos esas cosas tan buenas de cada uno de estos dos apóstoles de jesús sabemos que obviamente como dice san agustín dipona comparten un mismo día de fiesta porque eran uno o sea eran uno en cristo si cada uno con sus digamos con sus formas distintas de predicar pero eran uno habían recibido el espíritu santo para llevar esa enseñanza ese testimonio es obviamente por pedro que fue testigo ocular de todo lo que jesús hizo mientras que pablo no fue testigo ocular pero conocía conocía la la sagrada escritura y empezó a conocer de una forma diferente a jesús y por eso la tarea tú vas a enseñar le a los gentiles si él no lo envió donde los judíos lo envió fue a otros lugares si a anunciar el evangelio lo anunció de de formas diferentes por eso se dice que cuando fueron martirizados los enteraron a los dos juntos más o menos se dice que hasta el año 1915 los separaron entonces imagínense ya cadáveres obviamente lo que quedaban de ellos pero se dice en la historia de la iglesia que los enteraron juntos compartieron juntos la misma tumba y hoy en día sabemos obviamente que cuando tú vas a roma a la catedral a la gran basílica ahí en la catedral de san pedro donde se sienta el papa debajo están los restos de san pedro si el primer papa entonces los de pablo no se tiene claridad dónde están ahora no se sabe si regresaron a su tierra natal pero obviamente pues sabemos que son dos figuras sumamente importantísimas para la fe también resalto otra parte de san augustín lipona cuando dice pedro fue primero y pablo lo siguió pedro fue el primero y pablo lo siguió pablo respetaba mucho a pedro porque como él era testigo ocular pedro era testigo ocular él respetaba todo lo que decía en ese sentido sí por esto es muy significativo celebrar a estos dos apóstoles este día sí ambos entregaron su vida por el evangelio ambos se sacrificaron sí sufrieron sí sufrieron sí su predicación fue tan fuerte que gracias a esa predicación tenemos escuchen muy bien tenemos nuestra fe hoy en día muy firme gracias a ellos porque mira hasta dónde caminaron hasta dónde se entregaron por todo lo que Jesús quiso dejarle a todos sus seguidores esta iglesia que es viva gracias a ellos gracias a la fuerza que el espíritu santo les dio sí gracias a todos los que hemos seguido amando el evangelio no olvidemos que el evangelio significa jesucristo sí y cuando tú lees el evangelio estás recordando estás viviendo estás haciendo que esa palabra se envuelva vida en ti para luego darle a otros porque el evangelio no queda allí hay que seguirlo dando sí y eso fue lo que hicieron estos dos grandes apóstoles por eso quiero resaltar y hablar primero de san pedro entonces en este sentido quiero quién fue san pedro uno de los doce sí su nombre era antes simón pero 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 luego jesús lo llamó cefas que significa piedra y dijo que sería la piedra sobre la cual edificaría su iglesia por esta razón le conocemos como pedro era pescador primero el oficio de él cuando jesús lo llama a ser pescador de hombres obviamente acepta esto y deja todo dejó todo por el evangelio dejó todo por jesús porque cuando se da cuenta de que él es el mesías por eso dice en una parte del evangelio jesús pregunta en la barca y ustedes quien dicen que soy yo y él dice tú eres el mesías tú eres el hijo de dios lo reconoció gracias al espíritu santo lo reconoce y por eso jesús le dice tú lo dices porque mi padre te lo ha revelado sí y es sumamente importante sabemos lo que decía ahorita ricardo era de un carácter fuerte pero dedicado a lo más especial a emprender el camino inició el camino que muchos hemos tomado la iniciativa de seguir a jesús y lo se entregó de maneras muy especiales yo como jesús hizo su primer milagro si tomó las dos canteras de agua y las convirtió en vía presenció la transfiguración y estuvo presente cuando jesús fue apresado y él le corta la oreja a uno de los soldados que estaban allí lo negó tres veces fue testigo de la resurrección jesús después de resucitar le preguntó tres veces si lo amaba si estuvo presente cuando jesús subió a los cielos en la ascensión recibió el espíritu santo en pentecostés realizó en nombre de jesús muchos milagros si lo podemos ver en hechos de los apóstoles donde se narran todas estas cosas pero convirtió a muchos judíos al cristianismo por medio de ese testimonio de vida si y lo último por eso en roma en esta gran ciudad él comenzó con su predicación y surgieron muchas comunidades cristianas gracias a todo lo que decía pedro en cada una de ellas pero tristemente roma se constituyó como el centro del cristianismo y allí fue donde él dio su vida por jesús por el amor a jesús sí luego viene nuestro otro personaje sí que es pablo ya lo hemos visto los fue la una de las primeras charlas que di pero rico recordar un poco era judío si griego de educación ciudadano romano nació cerca la provincia de roma llamada sicilia y de la ciudad de tarso pero por qué hablemos del por qué se fija jesús en este hombre en paulo en saúl por su formación miremos eso muy importante el testimonio que nos da saúl o san pablo es su formación una formación como fariseo que estudiaba muy bien la palabra de dios y ante todo jesús lo toma en ese camino a damasco se le presenta si le dice por qué me persigues es el interrogante pero es interrogante es un interrogante con el cual se da un cambio de vida un cambio de vida realmente muy trascendente sí y allí es donde muchas personas se preguntan por qué es necesaria una conversión todos hemos pasado por una conversión sí por una conversión no digamos dejo algo para seguir algo sino que en mi conversión como cristiano es aceptar de una manera más profunda ese amor al evangelio si hago esa conversión si no hago una conversión de 360 grados sino una conversión de 180 grados es decir doy un giro pero no un giro completo sino medio giro 180 grados para darme cuenta de que mi tarea como cristiano es seguir el evangelio pero por medio de mi testimonio para los demás yo debo asumir el evangelio para dar testimonio eso fue lo que hizo pablo pablo no conoció a jesús no conoció a jesús testigo ocular sino que conoce a jesús de otra manera si de otra manera y esa manera se la da el espíritu santo porque él no escuchó a pedro predicar no escuchó sino a bernabé en un momento determinado cuando le va y le quita los las escamas que tenía porque quedó ciego por un momento pero luego él empieza a hablar de lo que él sin el testimonio si por eso es lo bonito que nos enseña pablo demos testimonio de lo que somos como cristianos si que es ser cristiano católico es dar testimonio de como tú como yo vivo el evangelio si o solo lo escucho y nada más o lo escucho hago una introspección con él miro mi vida y cambio cosas es decir hago una conversión como la hizo pablo para poder llegar a esas personas porque primero lo decían pero si usted perseguía a los cristianos ahora nos está hablando de jesús entonces qué estás haciendo o sea de qué hablas pero le tocó pasar por todo eso para que lo aceptar porque solamente con el testimonio se pueden cambiar corazones con el testimonio de uno como cristiano podemos cambiar corazones ese es el ejemplo que nos da san pablo san pedro nos da el testimonio de ser fieles a ese evangelio ser fieles a ese evangelio él se equivocó obviamente él se equivocó varias veces cuando en la transfiguración le dice señor quedémonos aquí hagamos tres chozas una para ti otra para elías otra para moisés y quedémonos aquí estaba frenando la misión de jesús y eso le dijo no señor así no son las cosas hay que seguir hay que continuar con la misión y por eso obviamente pero estuvo un momento duro lo negó tres veces si tuve ese momento de de encuentro consigo mismo oye lambarré y luego jesús le dice pero me amas pero me quieres pero me me amas tres veces le preguntó y por eso en ese hombre pero se edificó la iglesia se construye la iglesia primer papa entonces hay que tenerlo muy presente y sigamos entonces fundadores de la iglesia de roma porque ese título es un título sumamente importante son fundadores porque tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia a pablo le dice pablo era conocido como ese hombre que perseguía y luego por medio de una conversión de corazón se convirtió en alguien que nunca volvió a negar de que jesús era el hijo de de dios es decir su predicación del evangelio era tan profunda porque reconoce en su corazón que jesús ha sido lo mejor para su vida por eso él dice que ha muerto en sí para que cristo surja si sea el primero si entonces nosotros también debemos tomar esas palabras de pablo si no soy yo quien vive es cristo quien vive en mí y por eso él se hace un lado para que jesús en sus predicaciones siempre sea el primero si siempre sea el primero entonces es muy importante tener esto presente otra de las cosas que tenemos que resaltar muy importante y lo tomo al pie de la letra lo que dijo o lo que expresó nuestro santo padre benedicto 16 en el 2012 sintiendo cercanía a la muerte escribe timoteo he luchado el noble combate no es ciertamente la batalla de un caudillo sino la de quien anuncia la palabra de dios fiel a cristo y a su iglesia por quien se ha entregado totalmente y por eso el señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto al igual que a pedro como columna del edificio espiritual de la iglesia expresó nuestro difunto papa benedicto 16 en una de sus asambleas en el año 2012 entonces yo resalto de aquí esto tan bonito y es el luchado el noble combate no es ciertamente la batalla de un caudillo sino la de quien anuncia la palabra de dios fiel a cristo y a su iglesia entonces si él la resalta escribe timoteo si es la carta timoteo entonces nosotros debemos luchar contra esas personas que no les gusta escuchar la palabra de dios y hacerles ver como la palabra de dios convierte corazones ellos dos si fundadores de la iglesia nos dan el testimonio de que no podemos desfallecer en el anuncio del evangelio ah es que mi hijo no me no le gusta que yo reza entonces no rezo no reza más para que ese hijo es al escucharte se convierta más a la palabra ora con la palabra si porque es que a veces en estos momentos de nuestra vida en este siglo 21 no estamos haciendo cosas frente a la palabra de dios porque ah es que en mi casa no les gusta que yo rece o colea o que haga o que prenda el televisor en alguna predicación porque no les gusta no al contrario hazlo con más fuerza si hazlo si ora con más poder pide al espíritu santo que ese hijo que esa hija que esas personas que te rodean pues escuchen más la palabra como escucharon a pedro como escucharon a pablo en las predicaciones es que esa es la tarea si no hacerlo como lo hicieron ellos pablo salió y se paró allá en atenas frente a todos si en el europago y empezó a predicar sobre el dios desconocido para que entendieran quién era el dios desconocido les está hablando de dios sí y esos griegos nada que ver pero nosotros que tenemos esa potestad esa 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 entrega cuando tenemos nuestro nuestra como se dice pastoreo en la iglesia nuestro agente pastoral pues tenemos que hacerlo con pasión con amor como si fueran ellos mismos para que el mensaje llegue donde tiene que llegar no que quede flotando sino que llegue al corazón de esos hermanos y hermanas pues que van a misa van a la santa misa pero van porque a veces se sienten obligados hay que orar con fuerza como lo hizo pedro cuando recibió ese espíritu santo y les dijo su primer discurso a todos esos que estaban ahí presentes si y ustedes que crucificaron a jesucristo si y les hizo ver todo esto pues nosotros también tenemos que hablar con esa actitud de decirles a esas personas que se están alejando de la fe de la iglesia católica oye espera un momento espera no te vayas sin escuchar esto sin escuchar que dios te ama y quiere que tú vuelvas al rebaño si que no dejes la fe si que mires el testimonio de Pablo que perseguía a los cristianos y luego se convirtió para ser un fiel testigo de Cristo si y todos los que estamos aquí en este momento y los que de pronto nos van a escuchar pues obviamente ya están confirmados y si ya estamos confirmados cuando uno recibe la confirmación a uno le dicen ahora eres testigo de jesucristo y la tarea es esa seguir enseñando con amor pero también con esa disposición de decirle al otro oye te estás yendo por el camino que no es si porque si eres un amante de la palabra de Dios si eres un fiel amante de Dios si eres esa persona que ha reconocido que en jesucristo encontraste la salvación pues también jesús te está diciendo tienes el deber de decirle a ese hijo a esa hija a ese yerno y demás que tiene que volver a sentarse a orar por un trabajo si no lo tiene todo esto para que realmente la palabra de Dios muestre el horizonte muestra la luz por eso la palabra de Dios es un faro que ilumina un faro que ilumina como las palabras de Pedro y Pablo iluminaron el camino de muchos y dijeron por aquí es así nosotros debemos ser así debe ser nuestro testimonio de vida de ser luz para otros no ser oscuridad sino luz y decirles mira es por acá y que estos dos hombres San Pedro y San Pablo dieron un testimonio grande a la iglesia son los pilares de la iglesia si de la iglesia de Corinto de la iglesia de Éfeso empezaron por ahí y ya la iglesia es universal y por eso Jesús les dice vayan por todo el mundo se lo dijo a Pedro con el grupo de los doce vayan por todo el grupo por todo el mundo y anuncien el evangelio a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos bauticen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esa es una tarea muy grande y la iglesia la tiene y tiene que seguir y nosotros tenemos el deber de orar por todo lo que la iglesia hace para que no se sigan yendo por otros caminos esos jóvenes de hoy si que se están desviando que ya no creen que toca mostrar este testimonio para que puedan creer a esos padres que no son capaces de hacerles oye vamos a la Eucaristía y los envían envíanles a los niños y ellos se quedan en casa no eso no es hay que acompañar hay que ser familia vamos todos a la Eucaristía esa es la forma en la cual tenemos que seguir enseñando la fe católica columna espiritual de la iglesia en el 2015 el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que él nos pide pero que nos pide Jesús pues seguir siendo fieles a su palabra y cuál fue su palabra pues hay que decirle a esos que se están desviando oye vengan si este es el camino cuando los dos hombres que vieron todo lo sucedido y se marcharon en camino a Maús tristes acongojados él llega y se les llega al camino si y les empieza y ellos empezaron ahí a divagar todo esto y Jesús les empieza por las sagradas escrituras para luego después decirles ellos invitarlos quédate con nosotros ya es muy tarde y él en la fracción del pan les muestra quién era entonces nuestra fe se nutre de la oración nuestra fe en la iglesia católica se nutre con la eucaristía y se nutre con nuestro testimonio con nuestro testimonio de vida entonces muy importante eso y el papa finaliza con lo siguiente el santo padre dijo que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles es motivo de espíritu orgulloso para todos los que pertenecemos a la iglesia católica al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas cuáles son las virtudes cristianas fe esperanza y caridad tres virtudes cristianas en modo particular la fe cómo está nuestra fe teniendo presente que esta solemnidad de estos dos santos pues obviamente nos dan una muestra de una fe maravillosa en jesucristo que tuvieron sus falencias sí un perseguidor y uno que lo negó pero luego surge una fe grande grandísima en ellos dos sí y es el testimonio de cómo dieron a conocer a jesucristo sí cómo lo expresaban cómo comunicaban el mensaje con mucha fuerza con mucha tenacidad con ese espíritu ardiendo en sus vidas sí de esa manera la fe en jesús como el mesías el hijo de dios que pedro profesó y que pablo anunció a la gente sí en la caridad y que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal por eso cuando tú miras a jesús crucificado en ese cristo que tienes allí en tu habitación o en tu casa está norte sur oriente y occidente es la fe para todos los lados no es solamente la fe para unos pocos no es la fe universal sí la fe universal entonces por eso no olvidemos una columna de amor sí una columna de fe una columna de esperanza y de caridad amén 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 espero que les haya parecido interesante esta charla de hoy y espero que podamos compartir un rato con todos los que están conectados si me permiten nada más me gustaría comentar esto lo que estás diciendo de lo último que comentaste creo que nuestro señor prepara el alma de cada uno de sus hijos y en algún momento dado preparó la nuestra por ejemplo pensando cómo era Pablo Pablo pues un poco en la arrogancia de decir viendo Saulo primero voy a ir a matar o a castigar a todos aquellos que no sirven la ley la ley judaica y pues era pura arrogancia también tenía mucho celo por lo suyo pero también mucha arrogancia mucha arrogancia creo yo y por otro lado Pedro también la arrogancia de decir señor yo nunca te voy a dejar yo nunca te voy a te voy a abandonar y cada uno tuvo su conversión Pedro Pablo cayendo bueno en el camino de Damasco como diciendo mira no eres nadie o sea en pocas palabras no eres nada y yo te llamo nuestro señor Jesucristo y Pedro también tampoco eres nada juraste que ibas a ser muy fiel y a la mera hora lloras como un bebé y me traicionas o sea me traicionaste y ahora lloras entonces pensando en esto me hace reflexionar de decir la conversión viene desde después de un momento muy difícil en nuestra vida por lo regular un momento en el que nos damos cuenta que yo me sentía Sansón y que me sentía el todopoderoso y a la mera hora me di cuenta que soy nada y que necesito nuestro señor Jesucristo y algo que me hace reflexionar y que de hecho les quería al punto que quería llegar es la gente con la que convivimos todos los días pasa por esos mismos procesos en ocasiones y lo que nosotros como cristianos católicos creo que estamos llamados a estar atentos en la observancia a ver qué momento está pasando mi hermano porque cuando se da porque aunque tú le digas ten cuidado y mira ten cuidado pero hasta que se da el golpazo en el momento que tú te acercas y lo acoges y lo invitas a la oración yo creo que es el momento donde la alma está totalmente abierta a la oración a mí me impresiona mucho por ejemplo los funerales yo le digo a los padres padre este yo creo que este lo milía más difícil que tiene que usted quedar porque en todas las demás quizá la gente está distraída pero en un funeral palabra por palabra la gente está súper atenta porque el alma está muy abierta entonces yo creo que nuestro papel como cristianos católicos también es identificar aquellos hermanos nuestros familiares nuestros que están pasando por un momento difícil y acompañarlos en esa dificultad y rezar con ellos y presentar a nuestro señor jesucristo y de ahí viene esa conversión que dice yo me sentía el todopoderoso y ahora me doy cuenta que no soy nada y que necesito nuestro señor porque él fue el que me sacó adelante bien gracias ricardo juanita vas a decir algo por allá había abierto el micrófono nuestra tutocallita juanita también bueno este respecto a lo que hablabas al final también de las virtudes teologales estas virtudes teologales fueron muy trabajadas en la época de evangelización en méxico y hay muchos muchos ejemplos muchas manifestaciones de ellas de una manera extraordinaria en puebla por ejemplo que es una ciudad de tránsito de veracruz a donde llegan los primeros evangelizadores hace 500 años para llegar al centro de nuestro país a la ciudad de méxico hay un convento dominico que tiene la capilla del rosario que es una exquisitez de arte y entras y desde la entrada en la bóveda encuentra las virtudes teologales la fe la esperanza la caridad si tú tienes fe puedes esperar y si vas a esperar tienes la oportunidad de poder ser caritativo con la gente y si tú cumples con esas virtudes teologales llegas a un momento que está marcado en el primer arco que es la presencia del Espíritu Santo y esto realmente es impactante cuando lo ves por primera vez realmente es un lugar extraordinario entonces yo creo que nuestro camino nuestra participación como dijo Ricardo pues es que en esos momentos especiales que vivimos como seres humanos llega un momento en el cual tienes que reconocer y eso es la parte más difícil reconocer que tú como ser humano ya no puedes hacer más que tienes que poner tu podredumbre humana en las manos de algo superior pero como dijo Ricardo esa arrogancia de pronto no nos permite ver más allá entonces creo que esa parte es la que se tiene que trabajar mucho y además pues tienen que venir a visitar la capilla del Rosario en Puebla perdón es una verdadera belleza o el agua hay otro sitio si allá hay otro sitio que se llama Santa María Tonantzintla que es igual de bellísimo y que también marca todos estos momentos tan importantes así es que vengan vengan a México y vengan para visitar Puebla ok ya tenemos invitación esperamos que lleguen también los pasajes porque ah bueno ok mandaremos los pasajes sí sí yo saco el permiso pero que lleguen los pasajes ah bueno bueno quién más quiere compartir por ahí vi a Juana Filipo que activó el micrófono pero luego lo oh no está bien no era era para saludarlos y darle gracias ok gracias por esta esta charla y por compartir a Juanita a Ricardo a ti a todos gracias eso nos alimenta en la fe y nos da ánimo y nos podemos me puedo identificar como dice Ricardo y como dice la arrogancia en el proceso de la de una conversión porque eso pasa eso pasa un proceso toda una vida y pero hay que alimentarse como no se alimenta de de la comida tiene que alimentarse espiritualmente y con los sacramentos con estas enseñanzas y todo para podernos compartir y ser luz gracias 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 por esto gracias a todos por esta enseñanza de verdad que sí que es la la hermana que alimenta nuestras almas y alimentarnos así como comemos arroz habichuelas tacos necesitamos también esta alimentación y como dice Ricardo de 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 la afogancia verdad a la vez que nosotros como seres humanos dejamos de que Dios sea Dios sí no podemos no podemos identificar como Pablo y Pedro porque ellos en ese momento dejaron que Dios sea Dios y nosotros estamos llamados a tener también esa 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 gracia verdad porque la conversión es para siempre pero dejar de que Dios sea Dios es la mejor opción amén muy bien gracias y bueno por acá tenemos un mensaje muchas gracias que charla tan interesante estoy aprendiendo mucho de ustedes eso nos alegra mucho señora Isabela a todos los que participaron también nos alegra que sigan creciendo que sigan amando más la iglesia católica que esa es la idea con estas charlas que amemos mucho más nuestra iglesia que la defendamos que tengamos digamos de alguna manera como tips para cuando hay personas llegan y nos dicen no crean en esa iglesia tener palabras para decirle un momento mira es así y así y así seguir orando porque prontamente tendremos un nuevo santo en la iglesia Carlos Acuti ese joven que nos ha enseñado a amar mucho la eucaristía entonces seguimos orando para que prontamente llegue otro santo a nuestra iglesia católica y todos estamos llamados a ser santos entonces para que sigamos ese camino evitemos ser arrogantes no olvidemos que estos dos santos fueron un poquito fuertes Pedro fue muy arrogante demasiado se dice y obviamente Saulo antes de ser Pablo que es arrogante con el camino que era la comunidad como se llamaba al principio la comunidad del camino los cristianos y obviamente tuvo ese momento de conversión de encuentro con Jesús cuando nos encontramos con Jesús hay un cambio de nuestra vida eso es obvio hay un cambio cambio positivo para nuestra vida para nuestra vida espiritual entonces vamos a terminar con una oración ¿Puedo añadir algo? poquito rapidito claro que sí eso es lo que a mí me fascina y no creo no me puedo ver en otra iglesia porque es que la gente no entiende los santos la importancia de los santos es que yo le digo mira que yo yo soy como Pedro algunas veces como Pablo pero son santos el Señor los perdonó entonces eso como que me da ánimo aunque yo sea como sea y caiga como caiga ellos cayeron pero yo me puedo levantar y puedo seguir adelante y puedo ser santa entonces parece que me he llamado pero creo que eso eso es lo que les digo eso es lo que yo les digo siempre a las personas muy bien gracias buenos Juana por acá nos dice alguien María gracias por todas las charlas ya que son muy buenas para la vida espiritual y ser mejores personas estar más con Dios bendiciones amén entonces los invito para que se coloquen en una disposición de oración oh santos santos apóstoles San Pedro y San Pablo gracias por su testimonio gracias por ser esos esos pilares de la iglesia esas dos columnas que no han dejado que nuestra iglesia católica decline al contrario con todo lo que hicieron de anunciar con amor con entrega con dificultades con todo lo que sufrieron siguieron amando lo que Jesús les dio en sus corazones y fue esa fe esa fe de nunca desfallecer tuvieron esa esperanza para seguir teniendo esa esperanza de que las cosas iban a cambiar hasta el momento en que aquel emperador romano constantino aceptó el cristianismo como fe como fe de la iglesia romana desde allí empieza todo este camino de la fe de la iglesia católica y seguimos teniendo presente que cuando hacemos una caridad la hacemos siempre en el nombre de Jesús para que de esta manera mostrarle a las personas de que lo que tenemos es porque nos los dio y lo que damos es porque nos toca nuestro corazón para darlo con más amor al que lo necesite mamita María gracias porque nos diste un hijo de amor un hijo de testimonio enseñanos a hacer como ese Jesús amoroso ese Jesús que escucha ese Jesús que da consejo ese Jesús que está siempre para toda aquella persona que desea conocer más del Padre a ti la gloria y el poder amado Padre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación más bien líbranos de todo mal Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y que Dios nos conceda su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén una feliz noche para todos cuídense mucho y nos vemos dentro de ocho días feliz noche gracias feliz noche gracias bye chau 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 Gracias por ver el video